Los nietos de Mercedes, qué lindo. Que han seguido continuando con su legado y perpetuando todo lo que dejó su música. Por supuesto. Chicos, bienvenidos. Gracias por venir. ¿Cómo están? Estábamos charlando un montón en el corte porque ya antes se amaban y les preguntábamos ¿Y cómo era esta abuela? ¿Cómo la recuerdan? Claro, dicen la abuela como uno dice naturalmente. ¿Cómo vive uno ser el nieto de Mercedes? Eso es como una carga emotiva. Sí, sí, tiene cosas así tan buenísimas y a veces muy difícil, pero también mucho amor, es cierto. Mucho amor que recibimos de los demás y en nuestro caso de que tuvimos nuestra abuela. ¿Y sabés qué? A Araceli le hicimos soltar el pelo porque ya tenía una colita. Le dijimos, bueno, tenés un parecido a todo el asesor. Todo el pelo le dijimos, wow, sí, el parecido está. Inmediable. Sí, sí, ya tengo mis canas, pero voy bien, voy bien. Está muy bien, muy parecido. Chicos, ¿por qué un viaje sonoro? ¿De qué se trata este show? Es una experiencia inédita, esto es una producción propia, es un estreno total y lo que hicimos hacer acá en Mendoza, siguiendo su legado, donde ella inicia su carrera profesionalmente. Claro. Para nosotros, años después, iniciamos nuestro trabajo acá. Y es una experiencia sonora con un sonido envolvente, 360, van a escuchar canciones, pero con sonidos que antes uno no los tenía presentes. Digamos, es toda una experiencia personal, pero al mismo tiempo colectiva porque estamos todos en la misma sala. Y tengo sentido que es a oscuras. Exacto. No para que uno se sumerje a totalmente. No hay algo visual, estamos en un mundo de muchas imágenes, pantallas, hay momentos de concentrarnos en la música, en su voz, en las voces de todos. Y por eso digo que uno empieza a descubrir y escuchar la canción de otra manera y otro impacto, mucho más fuerte, más emotivo. Sin dudas. Mañana el gran estreno, pasado, también hay función, le podemos llamar así. Sí, sí, funciones. Y el martes también. Y el martes también. Sí, todo en la nave Uncuyo. En la nave Uncuyo, con ingresos bastante accesibles por ahora, estamos haciendo eso. Y es realmente algo muy nuevo, es una forma de edición sonora y de escucha que es nueva totalmente. Así que usarla con trabajo de mi abuela, en este caso de Cantora, que fue su último trabajo en estudio, para mí es increíble y corresponde, porque mi abuela siempre estaba también muy atenta a lo que es lo nuevo en tecnología. En tecnología en cuanto a lo sonoro, a lo visual. Ella quería innovar siempre en su propuesta. Todo el tiempo. Mi abuela fue la primera en usar en Argentina escenarios móviles, por ejemplo. Y así te podría decir. Sí, sí. Toda una copada. Sí. Micrófono inalámbrico, la luz, la luz, la realidad. Claro. Y en un género como el folclore, que quizás es tan tradicional, ¿viste? Sí, bueno. Buscarle siempre la vuelta más bueno. Pero me parece que a ella le parecía importante también tener una buena apuesta. Sí, claro. Y además, a medida que fue creciendo en su carrera, tenía esas posibilidades también, ¿no? Sí, no por nada llegó a representarnos en todo el mundo. Su maravillosa voz, sus canciones, pero también su propuesta como artista. Claro. Entonces digo, por eso es que esto que estamos haciendo ahora es realmente nuevo y yo estoy casi segurísima de que esto va a ir para todo el mundo. Porque realmente, o sea, estamos acostumbrados a una mezcla, si querés, de izquierda y derecha, ¿no? En dos canales. Tal cual. Esto es... Envolvente. Todo. Qué copado. Sí, sí, sí. Es muy importante. Qué lindo. Te generan cosas muy fuertes, ¿sabés? Y a nadie, y a cada uno de nosotros le va a hacer cosas distintas. Seguro. No, sin duda. Entonces está muy bueno. Agustín, recién decías, mencionabas Mendoza, sabemos que para tu abuela, para Mercedes, Mendoza fue muy importante. De hecho, en parte, sus restos descansan aquí en nuestra provincia. ¿Qué significa para ustedes Mendoza? ¿Qué les dejó su abuela como legado de nuestra provincia? Sí, es, a ver, como la canción, uno nunca se va de Mendoza, nuestro abuelo, lo mencionamos, de Oscar Matus, Mendozino, están los dos ahí también juntos. Entonces, nuestro padre también, que participó desde el principio de este proyecto, ya lleva años. Entonces, es una emoción muy fuerte, vamos a encontrarnos con familiares, amigos, por supuesto, todos los hijos, nietos también del nuevo cancionero. Un movimiento más que trascendental. Y para nosotros es una alegría porque lo fuimos pensando, programando, pero la idea era salir también un poco de Buenos Aires. Y bueno, la segunda casa, por momentos, es la primera casa de nuestra abuela, más allá de Tucumán, desde ya. Y la respuesta fue increíble, porque ya están casi todas las entradas agotadas. Qué bueno. ¿Cómo era la negra como abuela? Saquémosla desde su abuela, de artista, que es el que conocemos todos. Y, qué sé yo, una abuela, yo soy bastante más grande que Agu, entonces a mí me tocó una abuela muy, muy joven. Cuando yo nací, mi abuela tenía 41 años. Ah, re joven. Entonces me tocó una abuela muy joven, con un trabajo poco común. Claro. Así que... Y no es la abuelita que se quedaba en la casa. Claro, obvio. La señora andaba de gira. Claro, entonces, eso, como mis papás trabajaban mucho, me dejaban con mi abuela, pero mi abuela también trabajaba. Entonces, pero tenía otras posibilidades. Bueno, me la pasé viajando, ciertamente. ¿Qué lugares llegaste a conocer de la mano de tu abuela, por ejemplo? No, 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 no importa. Mucho, mucho Argentina. Por suerte, mucho Argentina en auto, porque mi abuela le gustaba manejar. Rápido. Mucho Argentina en auto. Sí, muy rápido. ¿Ah, sí? Así de bien. Sí, sí, súper, súper. Súper. Muy amiga de camioneros, todo, porque vos tenés que manejarte donde está la gente que sabe. Claro, obvio. Entonces, donde comíamos es donde comían los camioneros, porque ahí es lo mejor. No, bueno, mirá, una abuela súper dulce, muy, muy, muy dulce, divertida, agradable, también con un carácter muy fuerte. No tuve abuela por parte de mi mamá, entonces esa es la que yo tengo como para poder decir. De referente. No, una abuela divina. Y llegó a transmitirte ese amor por la música. Hoy haces tu música. Sí, sí, yo soy. Has sido profe también. Soy musicoterapeuta y ahora sí, saqué un disco solista que se llama Matuseándose, que yo soy Matus. Claro. Este, que está buenísimo para mí, qué sé yo, no sé. No, mirá, Gardel no lo quiere decir. Ah, buen, pero decilo. Sí. Nominal, Gardel, ¿en qué categoría? Nuevo artista. Ah, muy bien. Chica grande ya, pero bien. Pero nuevo artista, claro, por supuesto, violino. Sí, sí. Felicitaciones. Gracias. Entonces, yo creo que mi abuela es muy importante para nosotros y acá en Mendoza mucho, ¿sabes? Para mí el nuevo cancionero es mi familia, ¿viste? Entonces yo vengo acá y es otra parte de mi familia que tengo y acá nos juntamos. ¿Y en las reuniones, por ejemplo, era de cantar, de agarrar la guitarra, de que se arme eso o lo aprovechaba capaz que para distenderse y entrar en otra? Las dos cosas, yo creo que las dos cosas. Podía pasar de que se copara y también. Con el bombo. Y también hablar también y muchos libros, mucha poesía también, un poco para salir un poco de la música, pero después eso lo llevaba a la música. Entonces, sí, los cumpleaños, venimos de 9 de julio, la fecha de nacimiento y lo recordamos como esos encuentros de políticos, periodistas, artistas, esos cruces, mucha gente afuera. Sí, 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 era realmente como una embajada. Así que, sí, y bueno, Mendoza es muy especial para nosotros, nos sentimos muy acompañados, digamos, es nuestra primera, digamos así, producción propia, junto obviamente con las productoras de Blind Sound, que es la que venimos trabajando en Seño Inmersivo, Javier Ruiz, del local de Mendoza también, el productor y La Nave, ¿no? Hermosa, hermosa. Estando además en la universidad, es un público donde nuestra abuela estuvo siempre con tantos estudiantes, entonces, es todo muy significativo y se fue dando, o sea, lo buscamos de allá, pero después se dio así, de una manera, ¿no? Como... Natural. Sí, natural, pero además mejor que lo pensado, imaginado. Muy bien. Y por último, chicos, que esto lo hablábamos en el corte, pero ante la gente está bueno también charlarlo. Pesa el hecho de decir, che, soy nieto de la Negra Sosa, es como que siento un peso en los hombros, eso de tener que seguir perpetuando su legado, o que lo único de que les quieran preguntarse a su abuela, ¿cómo lo viven en ese sentido? ¡Aú! Yo tengo una tortita. ¿Sabes que me vienen unos masajes? Yo hago muchos psicoanálisis, con mucho esfuerzo también. ¿Bio decodificación? Cuando va a la biodecodificación, ahora te dice quién era tu abuela. ¡Ay, eso! No, mira, lo que pasa es que... Son más decisiones. Sí, es un peso, pero es un peso más que nada de afuera, en realidad. Yo vivo con mucha morosidad, mi abuela. Exacto. Mi abuela Mercedes es lo que yo más amo en mi vida, pero también existe mi abuela Mercedes Sosa, y eso viene de afuera, y entonces tengo que lidiar con eso. Y al mismo tiempo, a mí me llena de orgullo realmente, porque mi abuela dejó su vida en su trabajo. Entonces, para mí es una genia. Y la vemos ahí plasmada en la remera también. Sí, esa la tenemos solo en su propio... Sí, sí, solo en su propio... Ah, mira. Está hermosa. Último, perdón. Eso es de un festival que se hizo en Brasil para mi abuela, que además le pusieron el nombre de un pajarito... Ahí, le pusieron el poquito a busque, mirá. Justo la están mostrando ahí en la cámara. Le pusieron el nombre de un pajarito, que cuando ese pajarito canta, el resto de los pájaros se callan. Ah, mirá. Ah, mirá. Entonces... Sí, sí, bueno, coloría como Brasil. No tan claro. Hermoso. Pero sí, desde ya, mucho trabajo, como dice Brasil, y la presión está, pero es mucho más el amor y la fuerza, y compartir el trabajo, porque nosotros este trabajo siempre lo vamos compartiendo, y la idea es, si lida y vuelta, que siga su legado. Tal cual, sin dudas. Bueno, dichosos los que puedan disfrutar de este espectáculo, Can Mendoza. Mañana, pasado y el martes, en la nave Uncuyo, esta experiencia inmersiva. 360 me dice la producción, que las entradas están agotadas, así que va a estar a pleno esta sala.